Por la voz Este, este, este o este, échale saliva Es el momento para que los combatientes Mitan sus fuerzas en un circuito acuático Con rap, con rap, con rap, con rap, por favor Este, este o este, échale saliva, se fue Este, este, este Cada equipo debe subir a la escalera sobre la piscina Cruzar por arriba y lanzarse hasta el final sobre la boya Regresar a subir la liana, tocar la campana y que salga el siguiente Arrancamos entonces ¿Qué cosa? ¿Ahora qué dice? Hay que mejorar nuestra voz, pues, es verdad Emi Emi tiene algo que decir muy importante ¿Sí o no, Carlitos? Te amo, Emiliana Valdés, gracias Te amo mucho Gracias por ser mi compañera La reina Gracias, la única, inigualable No me entienden No me entienden que me lanzo otra A ver, dale, dale, dale Sí, Emiliana Ah, ah, yeah Era una guerra Bueno, ¿te crees mejor que yo? Pues mira como yo Sueño, me fui Ok Me lo hace como Ven, 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 no No, estuve increíble, te lo juro Estuve increíble Fue el mejor rap que escuchar mi vida No le pares bola a esa gente envidiosa Mi lugar seguro, mi lugar seguro Sí, sí, tranquila, tranquila, ya pasó, ya pasó, bebé Primer propósito, rimar Fue increíble lo que acaban de ver Un freestyle Mentamente No, me voy a picar, me voy a picar Me voy a picar Me voy a notar Dale, 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 bro Me parece, señor, la voz Conmigo no va a poder jugar Yo soy ganadora Yo soy la mejor Y usted Pues no sé Porque yo la completé ¿Qué tal? Emi Porque yo la completé Emi Dejémoslo así, ya Eres única Dejémoslo así Fue lo mejor Ya ganar ¿Qué dice, qué dice, qué dice? El circuito ¿Cómo está, señor la voz? Eso, lanzale Otra tiradera No, ya basta, por favor No, 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 no No, 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 no Por favor, Emi, no No, no, Emi, no, por favor Agárrame, agárrame, agárrame Que buen son todos Señor la voz, díganos, por favor Que vamos a jugar Que vamos a jugar Que vamos a jugar Que vamos a jugar, señor la voz Sí saben que ya dijimos, ¿no? Sí Pero no importa Lo decimos de nuevo Este es el circuito acuático Circuito acuático Para nuestros competentes Donde cada equipo Debe subir a la escalera Sobre la piscina Cruzar por arriba Y lanzarse hasta el final Sobre la boya Regresar Para subir Por la liana Por la liana Hasta tocar la campana Y salga el siguiente 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 Toma tu circuito extremo No cautiva, no cautiva No cautiva No me genero nada Se notó que fue a propósito Para dejar a Emiliana muy alto Vamos a arrancar Entonces el señor la voz Con el juego Ahora llegamos A la cuenta De tres Dos Uno Uno Compase Ahora sí Acárate Momentos de competir Bueno, ahí se vienen los chicos Fick y Sonny Con una técnica muy diferente Hola El campeón del equipo naranja Con otra estrategia Lo que sí es cierto Es que los dos cayeron al agua ya Y ahora sí Nadando contra Marea Nadando contra todo pronóstico Suben por la soga Para poder tocar la campana Sale naranja Con ventaja Precisamente en estos momentos Estamos tratando Estamos viendo que sí Ahora sí toca Campana Sale azul Y en estos momentos Y en estos momentos Vemos Ay, lo que han de doler Esas canillas Esas rodillas Ay, ay, ay No, la verdad Que insoportable El dolor Pero tenemos ahí Ya me duele A nuestras chicas Obviamente el clásico De la capital Tenemos a Inoa Delgado del equipo naranja Simone Simone Regresa Simone a las canchas A las pistas Dándole todo Dándole la ventaja Al equipo naranja La ventaja es naranja Por algo es la dura La dura del combate Cuando tenemos 57 segundos Está se echando cada vez más Se acerca Se acerca Y no va Ay, ay, ay Está cortando la distancia Se está quedando un poco Simone En el camino Pero ya tocó Y sale H Ready H A la competencia Del otro lado Skyway Del superhéroe Del equipo azul No dejando absolutamente Nada en la cancha Porque tienen que llegar A la meta Y ahora sí Con un trampolín Misterioso Va H hacia abajo Y ahora sí Se va por el otro lado Mientras que Skyway Ahí lo vemos También tratando De dar lo mejor de él Mientras que H Gala tiene prácticamente Ganada esta parte Uy Toca la campana Y está muy de cerca En estos momentos Skyway Domenica Del lado del equipo naranja Dove Gino Mejiza Cerca Sabe Rose Rose Agarrando vía Para cruzar Con qué técnica Parece que la arañita En estos momentos Está tratando de treparse Del otro lado En la punta Ya tenemos a Domenica A punto de caer Por Los cielos Y ahora sí Adentro de la piscina Me fascina Colosina Limucina Tenemos en estos momentos A una Rose Que está pidiendo También cómo caer Porque también es muy peligroso Y Domenica Ya está subiendo la liana Se acerca Cada vez más A tocar Campana Se acerca Se acerca Se acerca Y sí Ian Ian Cárdenas Ian es el momento En el cual también Tiene que aprovechar Este Esta brecha Que hay De distancia Pero del otro lado Tenemos al capitán Del equipo azul La Rafa 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 Valdez Primo hermano Emiliana Y tenemos en estos momentos Que está llegando Cada vez más cerca Se acerca Se acerca Se acerca Y sí Ian Está a punto de darle La aposta A Piñita Que va a cerrar Remata la piña Cierra El circuito Piña Del otro lado Tenemos Ahí tenemos Entonces ahora En estos momentos Juli El último duelo Juli Tercio Piñita Y se acerca Cada vez más No le quiten Los ojos De encima La peca La peca Se está acercando Cada vez más Se acerca Llega primero La ventaja es azul La ventaja La tiene el equipo azul Se levanta Todo el mundo Del estudio Esto Netamente depende De que trabajo Haga La liana Parece que va a llegar ¿Qué pasó? Señoras y señores No lo puedo creer ¡Aaah! ¡Aaah! Azul ¡Aaah! Azul ¡Aaah! Azul Sol de morir Te llamo full ¡Aaah! Azul ¡Aaah! Azul ¡Aaah! Azul Sol de morir Te llamo full Lo vieron ustedes Lo vimos nosotros ¡Qué remontada! ¡Puix! ¡Puix! Tenemos entonces Ahora sí Con este veredicto Tenemos que decirle algo Señor La Voz Esta ronda la gana entonces ¿Quién la gana Señor La Voz? Obviamente A ti Azul ¡Aaah! Ahora no volvimos a ilusionar Pero fue en el segundo hueco Pero ¿qué pasa chicos? A ver Obvio es que tiene las dos manos En el primer tubo Eso me trata de decirlo Y se mete por el segundo hueco Ya Si eso sí es verdad Por si acaso Pero ella está en el tubo Y mete los pies O sea No sé si es penalización Si es penalización Que lo penalicen Pero Muy Está tocando los huecos Atento Creo que si tocó las manos Ok Aquí tenemos una Una disputa entre los chicos Entre los estés Mejor dicho Porque tiene Y Fercho Es muy claro en decir Pues si hay que penalizar Que penalicen El punto es Analizar bien Cada una de las acciones Ahorita ya se está comunicando Esto al productor de juegos Para ver que Qué conclusión Podrían llegar Ante Hasta esta situación Sobre todo ¿No? Conclusión Está 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 analizando Y ya el productor de juegos Acaba de comunicar Que es por dentro O como por fuera No No hay ningún 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 tipo de inconveniente Ok Ya está comenzando También con los chicos Y nosotros Nos toca también Continuar con la segunda Ronda Pero antes Le tenemos Una respuesta Al señor La Voz Prepáralo Prepáralo Lunita ¿Aún más? Espóganle Espóganle No van a parar El combate se enciende Los golpes resuenan La atención se siente Cada paso es firme No pierdo el control Mi mente afiliada Mi corazón al gol Ah ¡Oh, my God! ¡Qué natural! ¡Qué natural! ¡Qué increíble! Toma, Toma 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 ¡Increíble! Y todo de su cabecita Por supuesto Esa es mi Así bien rimadita Vamos A ver Esa señorita ¿Quiere hacerle veo? ¿Quiere hacerle veo? Brilla con su boquita Tengo más A ver Demarado Dame Trae vuelta atrás La fuerza en mi puño No falla jamás Esquivo y respondo Como el viento y el sol Cara dueño Y soy Y en esto voy Ok Emi ¿Quiere más? Momento cringe ¿Quiere más? Sí quiero más Porque tengo más Pero tenemos revancha ¡Ay, ay, ay! Vamos una, vamos una Quiero que lo termine de humillar Que lo termine de humillar El señor La Voz No creo que está pasando así Pero Preparalo, lunita ¿Qué está pasando? No se ha picado My queen Yo Yeah, 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 yeah Emi Oh, es un beat más lento Vamos a decir La gloria se acerca Con el sudor Y el honor En la meta Ganador No, oh, no Yo soy la mejor Y yo soy la mejor En combate Siempre soy campeón Boom, 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 boom Mejor esta ya Esta, esta le queda Esta le queda Derecha, derecha, izquierda, izquierda Delante, delante, atrás, atrás A ver ¡Quiere más! ¡Quiere más! No más, no más, no más Ahí estuvo perfecto Ya el señor La Voz Aprendió Aprendió ¡Ya me aguanto más! Ya me dio control ¡Ya me dio control! ¡Ya me dio control! ¡Ya no aguanto más! Vamos a hacer esto Una pelada de gallos Tranquilamente Estoy tirado en el piso Ya no más Pero se la voy a dejar pasar Esta vez Te salvaste el señor La Voz Porque tenemos que jugar ¿Verdad? Sí ¡Perfecto! ¡Entonces! ¡Momento de jugar! ¡Arrancamos! ¡Revancha! ¡Revancha! ¡No! Acaban de hacer Un cambio los chicos Solamente en el orden Y también Acaban de hacer lo mismo Los chicos azules Cambian los equipos Está bien Perfecto Porque eso es estrategia Señoras y señores ¡No! Como hacen en otros lados No mentira Vale Vamos a arrancar entonces A la cuenta de tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Combaten! ¡Comienza! Yo a ti majo ¡Empieza acción! Dice el señor La Voz Y ahí lo tenemos A Cozo con la delantera Tratando de hacer lo mejor que puede Ahí lo vemos Con el truquito El truquito Muy pero muy identificable Para el capi Y el equipo naranja Del otro lado Pinky Sonic Respirando de la nuca también Pero se acerca el capi Y está a punto Y toca la campana Ventaja naranja Esta vez Denise Es la segunda combatiente Que arranca del otro lado También está Rose ¿Casualidad? No lo creo Ahí tenemos Exorcista En la primera temporada ¡Uy! ¿Qué pasa? Algo le está pasando a Rose Parece, parece que se atoró ¡Ay, ay, ay! Martes versus miércoles Es un déjà vu que tengo Y hoy ¿Qué día es? ¿Martes? ¡Por eso está ganando entonces Denise! ¡Claro! Ya sabía Ya sabía que algo estaba pasando Tenemos del otro lado Que se acerca cada vez más Rose Está acercándose también ¡Ay, ay, ay! Quiere dejar de ser miércoles Y quiere ser Ahí va la puntería Toda la semana Bien Por eso estamos viendo ahora Se está acercando En estos momentos La está alcanzando ¡Uy, uy, uy! Rose parece que la puede alcanzar A Piñita Y está trepando ¡Sale Ian! ¡Sale Ian! ¡Uy, uy, uy! Buen combate Buen combate Como debe ser Ya le queda muy poco También del otro lado ¡Ay! Parece que se atoró ¡Uy! ¡Uy! Se lanzó por los cielos ¡Sale Skyboy! Skyboy en estos momentos Me acaba de sorprender También el trabajo de Rose Pensé que no llegaría En su momento Pero mira ¿Cómo lo hace en este momento? Y ya también Aprovechando la delantera Del equipo naranja Mientras toca la campana Sale el relevo Y Skyboy del otro lado ¡Uy! ¡No tocó! ¡No tocó! ¡No pudo tocar la campana! Tiene que volver a subir Y ahora sí Skyboy tiene la oportunidad También de alcanzar Al equipo naranja ¡Uy! Pasa de todo ¡Sale! ¡Sale Ian! ¡Sale Ian! ¡Noa! Se toca esa campana Sale el relevo Del equipo naranja También del equipo azul Y ahora sí Están prácticamente a la par ¡Duelo, duelo, duelo, duelo! ¡Duelazo! Señoras y señores Que se encienda aquí ¡Comatesazo! Que se encienda Por todo el Ecuador También porque las chicas Están pero mira Transformadas En este campo de batalla La vecina Es testigo De todo lo que están logrando Y ahora sí Van subiendo contra Viento y marea Las chicas Cierta, cierta El percance Tiene por ahí Simonet Sin embargo Y no va a tocar la campana Rápido Azul tiene la ventaja Se presenta Rafa Valdes La máquina ¡Qué combate Que estamos viviendo Señores y señores Ganaba primero naranja Luego el azul Luego otra vez el naranja Luego nuevamente el azul Simonet está tocando Es el turno de H Tenemos al capitán Del equipo azul Trepando ya por la liana La ventaja es azul Ahora en estos momentos Salga la peque La revelación del torneo Señoras y señores Tenemos en estos momentos A la joya del equipo azul Equipos completos Y los equipos completos Ahora parece que el equipo azul Le sonríe la vida Al fin Al fin le sonríe la vida Pero el equipo naranja No se quiere quedar atrás Y ahora está en las manos De Doménica En estos momentos En estos momentos Puede pasar cualquier cosa Pero se acerca cada vez más La pulga Señor Raúl Caliente, caliente Muchachos Esto es azul A, 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 azul A, a, azul A, a, azul Ronda y prueba Para el equipo azul Muchachos Ahora no olvido Ilusionar Hay un aire distinto En el ambiente La felicidad en el equipo azul Es mira palpable Los veo súper emocionados Está bien por los chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!